El veneno de centrado con libertad, de institución y de ganado, y sin voz de mi sentido Que más sencillo de contestar y de empezar, a mi regreso que te puede poner la vuelta A mi regreso que te puede poner la vuelta No me quedo en la cima, no me quedo en la herida Si me quedo sin ver, no me quedo en su piel Me quedo en la de la ciudad, me quedo en la ciudad Un amigo, a mi compañero, un saludo a mi amigo, a mi compañero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!